Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio, todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web, estudiolayroom.es barra cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 103. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues nada, recordaros que Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional y que os ofrecemos tanto el alquiler del espacio, un estudio de 90 metros cuadrados con luz natural, como alquiler de material fotográfico, cámaras y objetivos. Además, os recuerdo que Pera Larregula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Oye, dijimos que íbamos a actualizar esto y al final... El programa 100, pero va a ser para el 200. Sí, pues para el 200. No hay problema, lo actualizamos después y ya está. Y nada, hoy como siempre un programa de preguntas, aunque los últimos vienen siendo así, cambiará, ¿eh? Haremos el tema de la composición que hablábamos y eso, no se nos olvida, pero sí que es verdad que queríamos dar salida a cuantas más preguntas mejor porque se nos van acumulando. Por ahora no da para hacer un programa el lunes o igual podría dar, pero está así justito. Entonces, bueno, preferimos ahora ir haciendo algunos programas de preguntas, pero vamos, en una semana o dos semanas probablemente empecemos el curso de composición. Como mínimo hacer la parte introductoria del curso de composición y empecemos a buscar vuestro feedback con fotos en Facebook. Claro, probablemente partir este curso de composición en tres y no hacerlo tan denso como los últimos que se han hecho. Igual hacemos composición uno, composición dos, composición tres y los vamos espaciando. Sí, tres programas especiales y así porque igual es mucha, bueno, mucho monotema. Bueno, es que todavía le estamos dando vueltas de cómo lo vamos a plantear para que se entienda sin fotos delante. Sí. Pero bueno, intentaremos que quede muy clarito. Recordaros además que ofrecemos cursos y talleres de manera habitual, que con la palabra podcast, que no lo dije en el anterior programa, con la palabra podcast recibiréis un 20% de descuento en todos nuestros cursos. Y que el próximo que hacemos es el de taller de iluminación, que será mañana, si no os escucháis, hoy viernes. Será mañana sábado, que es taller de iluminación básica de estudio, donde hay una introducción a la manera de trabajar en estudio, los modificadores de luz y, bueno, nuestros modelos... Bueno, es un taller imprescindible para el que quiera empezar a trabajar en estudio o para el que quiera aclarar temas. Sí, yo os quería hacer una pregunta a los que no sé. Habitualmente, y sepáis un poquito más de iluminación, no os apetezca venir a los talleres, os parecería también correcto ofreceros estas cuatro horas de los sábados y no hacer un taller reglado, sino que vosotros mismos podáis venir a disparar a una modelo y entonces resolver dudas. Hacer un shooting guiado. Hacer un shooting guiado, ¿sabes? Que es una de las ideas que podría ser también de aceptación. Es decir, oye, pues que no me obliguen a trabajar otra vez con el beauty o otra vez con una ventana de 3x4 porque estoy cansado. Tú ya lo sabes, yo en todos los talleres de iluminación los voy cambiando porque cambio los ejercicios en cada taller porque no me gusta repetirme. Además, prefiero... Yo soy un poco así, un poco raro para esto, ¿no? O sea, yo hasta que no veo la modelo y no veo lo que lleva vestido, no tengo claro cómo la voy a iluminar. Entonces intento inculcar un poco eso, que dependiendo de cómo, pues vas cambiando. O sea, no haces siempre lo mismo. Yo tenemos gente que ha venido tres y cuatro veces. Sí, luego al final pues también es un shooting y eso, pero bueno, no sé. Se me ocurría por dar una... Bueno, lo que os pedía en el anterior programa, si tenéis ideas sobre nuevos talleres y eso, pues que os las agradecemos que estaría bien. Y nada, sin más, pasamos... Cada verano sí que podemos hacer shootings en localización, por ejemplo, en el hotel. Sí. El otro día íbamos pensando uno, que te lo quería comentar fuera de micro, pero bueno, aprovecho. Eso es igual. Hacer uno de moda baño y jugar con la zona de la piscina, ¿vale? La verdad es que, a ver, del tema, digamos, moda y publicidad, poco hacemos. Por eso, hacer uno específico de moda baño, donde podemos jugar en piscina, fuera, o sea, jugar dentro del agua, fuera del agua, jugar en interior, simular, o sea, sería desde hacer un catálogo de moda baño hasta hacer una sesión de publicidad de moda baño. Pues esto en septiembre se podría plantear, porque allí en el hotel probablemente en septiembre habrá todavía vacacional, pero no habrá demasiado ya, porque normalmente ya se acaba en agosto. Porque igual este lo podemos plantear incluso entre semana. Pues sí. Bueno, sabemos que normalmente viene más aficionado, digamos, que profesional a los talleres y por eso se hace en fin de semana. Sí, aunque este igual es más enfocado a un mercado profesional. No lo sé, bueno, esperamos vuestras opiniones. Sí, a ver qué nos digáis. Y nada, pues como siempre, como he empezado diciendo, pues tenemos preguntas vuestras y empiezo por Iván Ibáñez, que nos dice, hola, comenta Pera acerca de la precisión de los distintos puntos de enfoque. Ya había leído sobre esto y me surge una duda. ¿Es más preciso enfocar en modo Live View, asumiendo las desventajas que este modo ofrece como su velocidad de enfoque y tal, para enfocar en zonas de la imagen alejadas del punto central y utilizando grandes aperturas? ¿Ofrece este método alguna desventaja en cuanto a precisión de enfoque? Gracias, un abrazo a los dos y enhorabuena por esos 100 programas. Nada, gracias a ti, Iván. A ver, en Live View te puede ir bien para enfocar un bodegón. Y ni así, o sea, tampoco lo tengo muy claro. ¿Vale? En Live View está mucho más pensado para vídeo que no para fotografía. De entrada, además, el método de enfoque en Live View es diferente. O sea, en Live View se enfoca por contraste. O sea, si la escena tiene poca luz, no enfoca. No podréis, os costará errores, tendréis que ir a manual. Claro, es lo que te iba a decir. Yo en Live View lo entiendo como manual. No, sé que se puede enfocar en AF, pero es que no lo he utilizado jamás. Pero en vez de enfocar el objetivo, o sea, ¿cómo funciona normalmente la AF? La AF, la cámara le dice al objetivo que pare. ¿Vale? Por eso la precisión de los puntos de enfoque está relacionada con la cámara y no con el objetivo. ¿Vale? Le dice que pare. Cuando estáis trabajando en, por contraste, la cámara lo gestiona todo. El objetivo lo que hace es poco trabajo en ese sentido, ¿vale? Bueno, funciona diferente, funciona diferente. Es un enfoque muy diferente. ¿Cuál es la ventaja de Live View? Que tú puedes hacer zoom en una zona y enfocar usando el zoom de esa zona. Pero tienen que ser cosas que hagas con trípode. Claro, que no se mueva, que puedas tener la AF. Y que además el motivo tampoco se mueva, porque te vas a volver loco. Vas a acabar con un dolor de cabeza, de narices. Luego, no hay que obsesionarse con el enfoque cuando hablamos de distancias medias y largas. ¿Por qué? Porque la precisión del punto de enfoque, por muy buena que sea, no vas a ver si estás enfocando la nariz o el ojo, porque el punto de enfoque es más grande que la cabeza. O sea, ¿va por grados o ni por grados? No, 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 son los puntos y ya está. Entonces, si el punto de enfoque ya es más grande que el motivo que quieres enfocar con precisión, no te sirve de nada. Pero ya partes de la premisa de que la profundidad de campo es mayor y entonces, bueno, tienes como más margen. Te va a dar igual enfocar la punta de la nariz que el ojo. La precisión de los puntos de enfoque son muy importantes en distancias cortas, donde el objetivo tiene la mayor resolución óptica. Porque ahí es donde se va a ver mucho si has acertado, si has hecho bien el enfoque o lo has hecho mal. Y ahí es donde los puntos de enfoque accesorios al central suelen ser muy malos en la mayoría de cámaras. Suelen fallar, pero fallan porque están diseñados así, o sea, no porque no se puede hacer mejor, es porque las cámaras de gama superior tienen más precisión en más puntos de enfoque que las gamas medias y las gamas bajas. Es así, es un tema de precio. Muy bien, pues nada, espero que te haya... Es tener o no tener un procesador dedicado a calcular la desviación por el ángulo de visión que nos da la focal con respecto al desplazamiento del punto de enfoque central. Eso es lo que hace, por ejemplo, la 1DS o la 1DX de Canon y que no hace la 5D. Muy bien, pues nada, eso. Esperemos, Iván, que te hayas resultado de interés y te haya resuelto la cuestión. Y muchas gracias por tu pregunta, como siempre, que sabemos que eres de los habituales. Y seguimos con Pedro Doblado, que nos dice... Felicidades a los dos por el centenario. Aprovechando... Gracias. Gracias, gracias. Aprovechando la ocasión, quería preguntar una cosilla. Me dedico a la fotografía de conciertos y tengo la 7D y la 5D Mark II. Esta última me da muy buen resultado a ISOs entre 3200 y 6400, porque suelo trabajar en salas con muy poca luz y a aperturas 1.4. Con el fin de fabricación de la 5D Mark III, ahora se encuentra a buen precio y estoy pensando en hacerme con ella. Hay mucha diferencia en resultados para estas condiciones. ¿Valdría la pena? Trabajo principalmente con el Sigma 1.4 HSM y con el Wallimex 24.1.4. Un abrazo. A ver... Para mí sí. Hay mucha diferencia. Eso te lo voy a enlazar un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Cuanto más limpio sea el objetivo, vas a notar menos feo la imagen, porque tiene mejor contraste. Pensad que cada paso que subís el ISO, estáis perdiendo un tercio de paso de rango dinámico. O sea, si pasáis de 100 a 200, estáis perdiendo un tercio de paso de rango dinámico. Cuando pasáis a ISO 800, habéis perdido un paso entero. ¿Vale? O sea, a 3200 habéis perdido dos pasos, aproximadamente, para que os hagáis una idea. Cuanto más reducís el contraste, más fácil es que se vean peor. Por eso los ISOs a veces no es solo una cuestión de ruido. Es una cuestión de que perdéis contraste, perdéis rango dinámico en el sensor. A ver, los procesadores han mejorado mucho, son mucho más sensibles, entonces pueden captar mucha más luz, pero donde no hay, se la tienen que inventar. O sea, esto es así de claro, ¿no? ¿Qué va mejor por definición? Aunque solo sea por una cuestión física, ya os digo que no siempre es una realidad, o sea, hay que mirarlo caso a caso. Aunque solo sea por una cuestión física, un fotodiodo de sensor más grande tiene menos nivel de ruido que uno más pequeño, porque también tiene menos nivel de difracción que uno más pequeño. Entonces, por definición, la 5D tiene un fotodiodo, aunque tenga más megapíxeles, tiene un fotodiodo más grande proporcionalmente, porque el sensor es mayor que una 7D, que tiene un factor de recorte. O sea, solo por eso ya debería ser mejor el nivel de ruido en una 5D Mark III que en una 7D, o en una 5D Mark II, que es del mismo año, más o menos. Nosotros hemos trabajado con Mark II y luego la Mark III y la 7D también la tenemos. Hay bastante diferencia. Ya no sé si es por procesador o todo lo que tú explicás, segurísimo, pero sí que es. En principio por el tamaño del fotodiodo. Cuanto mayor es el fotodiodo, aunque solo sea por física, es más fácil que capte más cantidad de luz que uno que es más pequeño. ¿Por esa regla de tres, las cámaras de formato medio, de medio formato, tienen menor nivel de ruido? No, no es así. Sobre todo porque en medio formato tenéis dos tipos de sensor, el CEMOS y el CCD. Entonces, cuando el sensor es CCD, pues el nivel de ruido es muy alto. Y cuando es CEMOS, es más bajo. Entonces, bueno, si os fijáis ahora, por ejemplo, los nuevos respaldos de Phase One soportan el ruido como una 35 milímetros. Bien, ahora, no soy muy partidario de subir tanto el ISO. ¿A qué obturaciones estás disparando? Sería la siguiente pregunta. Si nos das más datos, igual te puedo decir algo que se me ocurre. Primero, ¿a qué obturaciones disparas medias? Luego, ¿me estás usando flash o no estás usando flash? Que esa sería otra. Aunque sea muy baja potencia para no alterar en concierto la luz ambiente, porque en concierto interesa que se vea bien la luz ambiente. Porque dices algo de un Balimex, entonces entiendo que llevas una petaca de flash. Si me das más información o me envías una foto, nos la subes al Facebook, igual se me ocurren más cosas. Muy bien. Nada, gracias, Pedro, por tu pregunta. Y seguimos con PADOKUS, Paco DOKUS, que nos dice, enhorabuena por los 100. Solo una pega, los comentarios del público nos escuchan bien. Para la próxima, un micro para ellos. Un abrazo. Pues sí, para la próxima, un micro para ellos. Sí, lo pensamos. Lo que pasa es que luego, al final, nos dio como perecilla. Sí, sí, el culpable soy yo, ya te lo digo. No, pero porque pensábamos... Es que la pesada de mezclas tiene dos entradas de micro. Pensábamos que además la gente se acercaría al micro. Sí, al final estuvimos estados... Pero les daba como corte levantarse de la silla. Y tuvimos que nosotros tuvimos que apretar o algo y no lo hicimos. En el 100 no lo hicimos, pero en el 101 sí se nota bastante. Sí, yo estuve además subiendo los niveles en el 101 y eso, pero bueno, al final, bueno, quedó así hasta yo. Se escucha bastante bien, pero sí que es cierto que se hubiera escuchado mucho mejor con un micro especial. Nada, no hay ningún problema. Para el siguiente, para el año que viene, pues tendremos una mesa de mezclas con tres o cuatro... A ver, podéis hacer una colecta para... No, hombre, no. No, nada, con que vengáis ya... Exacto. Y ya suelto ahí y ya está. Ya compraremos una de cuatro canales en vez de dos y ya está. Sí, la explicación fue esa, que como al tener la mesa de mezclas de dos, me es muy fácil montar los podcasts porque tengo los dos canales enseguida. Si tengo que meter una pista extra, pues tengo que importarla, que tampoco es mucho trabajo, pero bueno, uno que es vago y ya está. Y pasó eso. O sea, que para el próximo lo solucionaremos, no os preocupéis. Pero bueno, de todas formas, agradezco que lo digáis, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque por lo menos sabemos lo que pasa y sabemos... Y bueno, no es difícil de solucionar. Y nada, seguimos con Héctor Hugo Jaime, que de hecho no lo vemos desde que no hacemos los meetups, porque creo que trabajas los fines de semana, ¿no, Héctor? Y no te puedes pasar por aquí en los talleres y eso. Siempre nos dice a ver si los talleres alguno lo podemos hacer entre semana, que te acercarías a alguno. Pero bueno, por ahora lo comentábamos antes, no sé si en este programa o en el anterior, que decíamos a ver si alguno de los talleres se puede hacer entre semana. Sí, así vemos qué tal. Bueno, darnos opinión al respecto de hacerlos entre semana, ¿no? Ah, eso. Yo ahora me acuerdo... Es que hemos hecho un pequeño corte y me acuerdo que estaba pensando que igual un buen día es el viernes por la tarde. Igual hay gente que termina ya la semana... Sí. Pero en lugar de hacer el meetup que hacíamos una hora y media, una cosa así... A partir del mes que viene, que empieza el horario de verano para muchas empresas... Es posible que a partir de las 4... Se trabaja hasta las 3, entonces si ponemos una de 4 a 8, igual sí que... O de 5 a 9... Bueno, igual lo ponemos de prueba y eso y ya nos diréis. Darnos feedback, o sea, os pedimos feedback. Muy bien, pues eso, Héctor. Pues nada, leo tu pregunta. Hola, Fran, hola, Pera. Les escribo para decirles lo instructivo de los podcasts y lo amenos que son. Gracias, ¿eh? Se aprende mucho escuchando a Pera y más esos pequeños pluses que no son de manual, sino de su experiencia. Hay que estar muy atento a eso. Dice, bueno, quisiera hacerles una pregunta. He estado haciendo un proyecto personal usando flash de estudio, unos bowels de 500 vatios, utilizando el pseudo-método HiperSync. La pregunta es, el disparador de radio tiene TTL y la cámara, una 1D Mark III, ajuste de flash, ajuste de flash, como digo, a alta velocidad y disparo a 8000. ¿El flash se enciende primero y luego se abre el obturador? Ya que estos flashes tienen una velocidad de estello baja a unos 1000 a plena potencia. Sé que es un enredo, pero no puedo dormir sin saber esto. Yo, de hecho, me hago un lío. Dice, utilizando el método pseudo-hipersync. La pregunta es, el disparador de radio tiene TTL y la cámara, la Mark III, ajuste de flash de alta velocidad y dispara a 8000. ¿Se enciende primero el flash y luego se abre el obturador? A ver, no. Perdón, la he repetido dos veces. No, 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 no. A ver, en velocidad de sincronización normal o baja, o sea, por debajo de 1,200, 1,250, que la 1DX es 1,250, por debajo de la velocidad de sincronización, cuando ya se ha abierto completamente la primera cortinilla, salta el flash. ¿Vale? Eso cuando está sincronizado a primera cortinilla. Cuando está sincronizado a la segunda, es justo en el momento antes de que empiece a cerrarse la segunda, salta el flash. O sea, en ambos casos, el obturador está totalmente abierto. Vale. Solo que al principio o al final de la obturación. Cuando hablamos de hipersync o hablamos de alta velocidad, no es así. La cortinilla nunca está abierta por completo, porque la obturación es muy lenta. Lo que se ve es una línea, la cortinilla se mueve en línea. Entonces, ¿qué hace la alta velocidad? Dispara n destellos a una frecuencia determinada, a unos 50 hercios. Vale. Y hace pla, 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 es como si fuera un flash estroboscópico que no vemos porque es muy rápido. Y entonces, él sabe que pierde luz. O sea, por ejemplo, si el espacio, si disparas a un 8.000, el espacio que hay entre las dos cortinillas igual es de menos de un milímetro. Imaginaros la cantidad de luz que se pierde. Por eso, el alcance que hay cuando trabajas en alta velocidad es muy corto. Y es porque perdemos la mayor parte del destello. Claro, de la potencia. Porque el espacio que queda visible en el sensor por la cortinilla es muy pequeño. Entonces, va disparando durante todo el recorrido. O sea, empieza desde que empieza el disparo y no deja de hacer destellos hasta que acaba, porque si no, veríamos una parte con más luz que otra. De hecho, pasa a veces. Si os fijáis, si por ejemplo no hay una buena sincronización porque los hercios no cuadran, no cuadran el cálculo, os daréis cuenta que la parte de arriba y la parte de abajo pueden tener diferente nivel de luz. Y es porque el flash no ha podido con tantos destellos, ¿vale? Y eso pasa en un 8.000 muchas veces. Muy bien, Héctor. No sé si te ha quedado claro, Héctor. Sí, supongo que sí. Pero bueno, si no... Si no puedes dormir por las noches, lo vuelves a preguntar y vamos a ello. Les envío un abrazo igualmente. ¿Y se puede presenciar la grabación de un podcast? Pues sí, sí, sí. Estás invitado cuando quieras. Sí, sí. Estás invitado cuando quieras a venir aquí. Lo abrimos esto, ¿sabéis? Pero eso sí, tendrás que hablar con nosotros, exponerlos... Tendrás que decir algo. Y ya está. Porque lo de poner cafés, no, no, tranquilo que no lo haremos. Muy bien, Héctor. Pues nada, muchas gracias. Y a ver si sale esta idea de viernes por la tarde a algún taller y eso. Y probar a ver qué tal. A ver, el que quiera asistir como público... Sí, sí, como oyente, ningún problema. No hay ningún problema. No hace falta ni que haga ninguna pregunta. Lo único es que lo diga porque entonces le confirmamos qué día hacemos cada semana. Porque depende un poco de cómo vayamos de agenda, tanto Frank como yo. Y ya está. Vale, la última pregunta, el último comentario es de Caprisur, que nos dice enhorabuena por los 100 programas. Ya 101. Sí, sí, nos hacías el comentario en el programa 101 de la semana pasada. Gracias por todo lo que nos enseñáis. Personalmente aprendo mucho de vuestro podcast. Pero eres un crack. Como cosa a mejorar, las preguntas del público no se oyen del todo bien. Lo dicho y gracias a por los 200. Gracias y saludos. Pues nada, Caprisur, muchas gracias a ti. Lo de los comentarios... Lo de crack. No, no hace falta. Que sí. Sí, hombre, sí. Animar a Pera, que está estupendo. Y nada, lo de las preguntas del público, ya sabéis, el próximo programa... Yo ya tengo la autoestima muy alta, ¿eh? No hace falta, ¿eh? Que sí, que sí. Eso siempre queda muy bien decirlo. No, yo tengo la autoestima muy alta. Y nada, bueno, pues ya estamos hasta aquí con las preguntas y queríamos, pues como en cada programa o como los últimos, pues hacer un par de términos fotográficos que en este caso, pues si te parece, empezamos con barrido. Sí, a ver, ¿qué es esto del barrido? El barrido es una técnica que se utiliza para seguir a un motivo dejando el fondo desenfocado o movido, ¿vale? Lo primero es seguir al motivo. Esto lo veréis sobre todo en las fotos que se hacen de circuito, por ejemplo, de Fórmula 1 o de MotoGP y tal. Que veis la moto totalmente nítida y el fondo todo movido en una dirección, en la dirección precisamente de donde va la moto, ¿no? Entonces, eso es seguir la moto. Muchos lo prueban y nunca les quedan estas fotos, pero es porque para obtener un buen barrido, la obturación debe ser la equivalente, como mínimo, al motivo estático. A lo que tú quieras como motivo estático. Exacto. A lo que va siguiendo. ¿A qué obturación usarías para hacerle una moto parada en una acera? Pues con 60 probablemente tendrías bastante, porque está quieta, entonces ahí tu trepidación, por debajo de 60 igual entra, pero por encima de 60 no entraría, ¿no? O sea, en una postura buena, no se suelen hacer los barridos con monopié ni con trípode. Se hacen a pulso. ¿Y cómo se hace? Pues bajando la obturación. Cuanto más consigas bajar la obturación, mejor. Sin que haya trepidación, que es lo que hace en la cámara. La trepidación es cuando haces disparo en one shot, es muy fácil que aparezca, pero cuando estás disparando en ráfaga, moviéndote... Es más difícil porque ya tienes pulsado. Entonces, ¿cómo se hace? La técnica es sencilla, es más fácil de lo que parece. Tienes que tener una buena postura, una postura estable, con las piernas ligeramente separadas, el brazo que aguanta la cámara, el izquierdo, por ejemplo, que es lo normal, porque las cámaras están diseñadas para diestros, debes tener el brazo totalmente recto para que te haga de monopié, ¿sí? Y entonces, debes empezar el barrido mucho antes del movimiento de disparo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, tienes que empezar unos 45 grados por detrás. Seguir al motivo e ir disparando sin dejar de mover el brazo en la misma velocidad que el motivo. Y no dejar de disparar. Si dejas de disparar, pararás el movimiento y te quedará movida la foto. Vale. ¿Vale? Lo siguiente importante para poder hacer un buen barrido. Si la obturación no es baja, lo que os pasará es que congelaréis el motivo. Entonces, no tendrá sensación de movimiento, por eso la obturación debe ser baja. Para que las ruedas de un coche o una moto se vean movidas, el fondo se vea movido, debéis trabajar siempre con esa obturación. Una obturación baja. O sea, cuanto más consigáis bajar la obturación, mejor. ¿Vale? Es una técnica que, bueno, podremos... Pues igual un día nos da por hacer un taller de deportes para hacer barridos. Yo que os recomiendo que hagáis y queréis practicar barridos. Os vayáis a cualquier rotonda de cualquier ciudad, que sabéis que los coches van a dar la vuelta y además van a dar la vuelta a una velocidad constante. Para practicar lo que quieras. Y entonces os ponéis en un extremo y cogéis el coche, lo ponéis en servo para poderlo seguir, porque variará la distancia que está de vosotros, o sea, variará el coche la distancia del plano focal y lo seguís. Tenéis que ir a la misma velocidad siguiéndolo que va el coche o la moto. Obturación baja e ir disparando. Y ya está. Muy, muy sencillo. Praticarlo y ya nos diréis qué tal si os asentéis. A esto se le llama barrido. Sí, sí. ¿Cuál es la otra cosa importante en un barrido? Si tienes un objetivo estabilizado, mejor que mejor, porque entonces hay dos posiciones en la mayoría de IS, de estabilizadores. La posición uno es vertical-horizontal, es una estabilización pensada para trepidar, para no trepidar cuando estás haciendo one shot. La posición dos es para hacer barridos horizontales. Está pensada para hacer barridos. Lo que evita es que subas y bajes el encuadre demasiado, o sea, te intenta aguantar, que no tengas tanto la sensación de que se mueve. Y en los nuevos objetivos, los objetivos ya de versión 2, versión 3, por ejemplo, el 300, 2.8, 2, tiene una posición 3. La posición 3 está diseñada, es que el otro día teníamos una pregunta que contesté directamente, la posición, en mi web, la posición 3, la posición 3 está pensada para deportes. Es una estabilización de seguimiento en disparo continuo con servo. Quiere decir, ráfaga y servo, para partidos de fútbol. O sea, estás siguiendo al jugador en una jugada y vas disparando ráfaga y no quieres perder el foco y quieres mantener la imagen estabilizada. Sería como la posición 1, pero mucho más ágil, porque lo que pretende es que la ráfaga no pierda fotos estabilizadas, que es lo que suele pasar cuando estás a pulso. Sí, sí, esto ya es. La tecnología que lleva eso, porque me he acordado de una cámara que tenemos de Vini 2 Sony, que la óptica se bascula directamente y se ve físicamente como se mueve. Exacto. En principio lo que hace la posición 3 es estabilizar en función de la velocidad del desplazamiento que haces tú de la lente. O sea, precisamente para seguir motivos erráticos. Por eso se dice que es para deportes. Por ejemplo, la posición 2 es para seguir motivos continuos, que es un barrido. Y la posición 1 es para evitar tu trepidación de disparo con obturaciones bajas. Vale, pues ahora voy a hacer de pena, lo voy a decir, que os repaséis los manuales de los objetivos y de las cámaras, donde está específicamente puesto el número 1 y el número 2, porque lo pone... Lo pone, lo pone, sí, sí, lo pone. Además, lo explica... Yo recibí una pregunta en mi web sobre pasarela, que estabilizador ponía, y la respuesta fue ninguno, porque estoy en un monopié. Pero si tuviera que usar alguno, pues no usaría el 2 porque es para barridos y no haces barridos en pasarela, o pondría el 1, que es vertical y horizontal por si me cabecea un poco, tengo muy suelta la rótula y cabecea un poco, pero es muy difícil que pase. Nada, y dicha la tontería esa, la coña que he soltado del manual, que cualquier cosa, pues no os preguntéis, que para eso estamos, que sin ningún problema. Y nada, espera, yo lo dejaría aquí, que llevamos 27 minutos. Para el siguiente vamos a hablar de las diferencias entre medición de la luz, incide a reflejada, que es esto y para qué... Para crear un poquito de hype, lo anunciamos ya, y así lo tendréis presente. Pues nada, como siempre, deciros que podéis utilizar el cupón con una palabra podcast para cualquier taller que queráis comprar o al que queráis venir. Y nada, que os esperamos los sábados por la mañana a estos cursos y talleres y que muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, que nos ayudan muchísimo porque nos dan más visibilidad y entonces nos sigue más gente. Así que nada, espera, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.